La acción del precio que vimos durante la jornada de ayer cambia lo que podemos esperar de Bitcoin para los próximos días, así que en el análisis de Bitcoin de hoy os voy a explicar qué ha cambiado en la criptomoneda y cuál es el nuevo target en el que nos tenemos que centrar para el corto plazo. Bueno, además del análisis de última hora de Bitcoin, de hablar del calendario económico, de distintas noticias importantes, también comentaremos varias oportunidades de trading que tenemos ahora para la jornada de hoy y también analizaremos el DXY, índice que nos puede dar diferentes pistas sobre la continuación o no de la tendencia bajista en todos los mercados. Entonces, en cuanto al calendario económico, a ver, hoy vuelve a hablar Christine Lagarde, justamente fue una de las noticias más importantes de ayer, para quien no lo sepa, dijo que veía una previsión económica mejor de lo esperado, no hablando de que la situación económica es positiva en Europa, sino que es menos negativa de lo esperado. Esto sentó bastante neutra los mercados, sí que vimos distintas caídas, pero tampoco fueron realmente determinantes o tampoco se descontó una situación negativa. Dijo y confirmó que estaba comprometida a bajar la inflación al 2%, igual que en Estados Unidos. Ahora mismo en la zona euro tenemos una inflación superior a Estados Unidos y también comentó que iba a seguir con las medidas de subidas de tipos de interés hasta que empezara a haber realmente una desaceleración clara. Básicamente lo mismo que se dice en Estados Unidos, pero con la diferencia de que en Europa igual se daba como más por sentada esa recesión y ahora se está poniendo en tela de juicio. Entonces veremos si hoy, durante la jornada, habla en 55 minutos, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Perdonad, esto es uno de los trades en los que estoy ahora, si habéis escuchado el pitido, ahora vamos a ello. Pero bueno, comparece en 54 minutos, así que estaremos pendientes de si da nuevas pistas. Yo no creo que ya vaya más allá de lo que dijo ayer, pero bueno, por si acaso tendremos que estar pendientes. Luego, posteriormente, a lo que resta no solo de sesión, sino también de semana, porque los mercados cierran hoy, a excepción de las criptomonedas, evidentemente, tendremos ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos y pues bueno, varias comparecencias de diferentes miembros de Estados Unidos, Europa y demás. Entonces, pasando a las noticias de última hora, antes de hablar de trades, antes de hablar de Bitcoin, fijaros cómo el cofundador de Netflix pasa al cargo de presidente y Greg Peters asciende a codirector ejecutivo. Netflix, justamente, ayer fue noticia, básicamente porque volvió a presentar bastantes resultados optimistas. Dijo el jueves que superó su propio pronóstico de aumento de suscriptores en el último trimestre del año. Fijaros, agregó casi 7,7 millones de nuevos clientes y anteriormente había dicho que esperaba agregar 4,5 millones durante el mismo periodo. Yo, personalmente, os soy sincero, lo que pienso, Netflix venía de periodos realmente negativos y pensaron, vamos a poner un pronóstico a la baja porque así, si lo superamos, pues será positivo para la empresa y significará o parecerá de puertas afuera que realmente estamos mejor de lo esperado. No digo que esperaran tanto ingreso de suscriptores, pero bueno, tampoco creo que hayan hecho unos números tan desafinados para que sean 3 millones de personas más, prácticamente un poquito más, las que se suscribieron nuevamente a Netflix según lo esperado. Así que pasa ya y deja ya atrás esa mala racha donde a principios del año 2022 fue, bueno, no es que fueran los peores resultados, que también lo fue, sino que fue la primera vez en toda su historia donde presentó gente que se le había desuscrito. O sea, ya no es que aumente poco, sino que va para atrás, ¿no? Ya lo deja atrás y vuelve a marcar una cifra realmente importante que no veíamos desde el cuarto trimestre del año 2021. Evidentemente, esto repercutió de manera positiva en las acciones de Netflix, subiendo un 6,9%. Recordad que presentó resultados una vez ya se había cerrado el mercado, así que veremos hoy cómo hace la apertura. Los ingresos le aumentaron un 1,9% de forma interanual hasta los 7.850 millones de dólares solo en el cuarto trimestre. Así que la situación de Netflix parece que mejora. Había tenido caídas importantes, pues bueno, debido a esta situación, lo podéis ver aquí, como podéis ver, pues bueno, presentó resultados muy negativos hasta el punto en el que la gente se le desuscribía y ahora, como digo, parece que ya recupera. Entonces, criptoprestamista Génesis ya se declara oficialmente en bancarrota. Ayer no comentamos nada, básicamente porque la noticia únicamente decía lo que ya habíamos comentado la semana pasada y es que estaban pensando en presentar la bancarrota, ese capítulo número 11. Entonces, para decir lo mismo que había dicho hace una semana, me pareció un poco tontería, ¿no? Pero hoy, bueno, de hecho fue ayer jueves por la noche, ya se declaró oficialmente en bancarrota, así que van a poner ya en marcha ese plan para intentar recuperarlos de alguna forma. Cambiamos del CEO de Netflix al CEO de FTX y es que dicen que están explorando relanzar el exchange. Fijaros cómo, pues bueno, ha dicho de forma abierta que está considerando revivir el exchange de criptomonedas como parte de los esfuerzos para compensar a los usuarios. A mí me gustaría saber si dentro de ese plan magnífico que tienen, pues bueno, incluye devolvernos el dinero que tienen nuestro. Porque claro, a mí que hablan del exchange me parece muy bien. Sinceramente, era el mejor exchange para hacer trading, pero yo lo que quiero es mi dinero, ¿no? Entonces, no sé si abrirán el exchange con mi dinero dentro o sin mi dinero dentro. Es lo que me gustaría saber y es lo que iremos viendo, ¿no? Recordad que identificaron una cantidad de 5,5 mil millones de activos líquidos de diferentes fuentes, así que veremos si de alguna forma nos devuelven, si no todo, pues bueno, una parte importante de lo que teníamos dentro de FTX. Entonces, cambiando nuevamente de CEO, hoy la cosa va de CEOs, como podéis comprobar, y es que el de Ripple se ve optimista sobre la demanda de la SEC por XRP. Dice, textualmente, me siento muy bien acerca de dónde estamos. Llevamos ya con este jaleo desde hace tres años aproximadamente y ha dicho textualmente, somos optimistas de que esto ciertamente se resolverá en el año 2023 y tal vez en la primera mitad. Así que en el primer semestre de este año 2023 igual tenemos una sorpresa positiva en este sentido. Así que veremos cómo se desarrolla a partir de aquí, pero me siento muy bien acerca de dónde estamos en relación con la ley y con los hechos. Recordad que tuvo un problema, muy resumidamente, tenéis por mi canal diferentes vídeos de Ripple hablando literalmente de esto, pero bueno, tuvo un problema ya que había esa duda sobre si Ripple era o no era un valor. Entonces se le impuso diferentes multas y están ahí tanto la SEC como Ripple presentando documentos, unos alegando que es un valor y otros alegando que no es un valor. Lo único que me preocupa de esta situación es que se nota un positivismo realmente grande, ¿no? O sea, se da como por hecho que se va a aprobar a favor de Ripple esta situación, esta demanda y que todo estará correcto. Pero claro, que lo diga tan abiertamente gente de dentro de Ripple puede generar una esperanza sobre positiva, por así decirlo. Entonces veremos cómo se va desarrollando todo. Entonces, tema trading lo primero. A ver, hay bastantes oportunidades. Voy a ser muy escueto en este sentido porque tampoco me quiero extender demasiado, pero tenemos varias oportunidades en Forex, en mercado de divisas. Voy a resumirlas muy rápidamente y quiero que entendáis los motivos. Aquí tenemos una especie de doble techo, no solamente en gráfico semanal, como podéis comprobar, en zona de resistencia importante. Fijaros, gráfico mensual, tenemos un nivel muy importante de resistencia, toque, toque, toque y nuevamente toque. Gráfico semanal, en esa zona de resistencia se forma un doble techo. Guay. Gráfico diario, un doble techo mucho más desarrollado. Si bajamos de temporalidad podemos ver con más precisión todo. Y finalmente, en gráfico intradiario, en gráfico de cuatro y una hora, vemos ya un máximo decreciente, algo que no se había formado hasta ahora en toda esta tendencia alcista. Como podéis comprobar, en todo momento, en toda esta parte derecha del doble techo, se forma un impulso, un pullback, impulso, pullback, impulso, impulso, pullback y aquí, por primera vez, máximo decreciente. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es aprovecharnos de una resistencia mensual, que es una temporalidad muy grande, de un patrón de doble techo en gráfico semanal y gráfico diario, que también son temporalidades grandes, pero entrar a través del gráfico de cuatro horas y de una hora. Así que estoy esperando a que se forme un buen cruce por debajo de este nivel, después de ver una alteración ya en la tendencia horaria, primera vez que se forma un máximo decreciente, pues puede significar el detonante, puede significar el principio de cambio de tendencia, que se vaya alargando en otras temporalidades. Entonces, por aquí tenemos GBP-USD, son divisas de Forex únicamente, bueno, divisas de Forex es lo mismo, son pares de Forex. Entonces, este es uno, OutUSD es otro, fijaros cómo tenemos otro nivel de resistencia interesante. En gráfico diario no solo tenemos una desaceleración, sino que tenemos una envolvente bajista, con lo cual iniciamos el movimiento bajista. El día de ayer también es bajista. Quedaros mucho con este price action, porque ahora hablaremos de ello en Bitcoin. Movimiento impulsivo, desaceleración en resistencia, envolvente bajista, continuación bajista. Fijaros cómo el gráfico diario tiene pinta de poder dar una continuación bajista y lo único que tenemos que esperar es a que se rompa o a que se continúe este movimiento en gráfico de una hora. Impulso, pullback y esperamos continuación, con lo que estoy esperando también que se forme una ruptura clara por debajo de ciertas medias móviles que me interesan. Voy a poner otra alerta porque con el vídeo no me quiero quedar fuera. Así que nada, esta sería la segunda y las otras dos que tengo también, como son muy similares a estas, no las voy a repasar tanto, bueno, son tres. Euro Out, lo mismo pero al revés, doble suelo en gráfico diario, fijaros, doble suelo, impulso, gráfico de una hora, pues impulso, pullback y estamos esperando la continuación, aún le queda bastante más desarrollo. Y Out, CHF, lo mismo, es muy similar a OutUSD, aquí lo tenéis, y USDCAD, pues tres cuartas partes de lo mismo a Euro Out, ¿vale? Tenemos una especie de, no es un doble suelo pero sí que es verdad que es un movimiento impulsivo en gráfico diario y fijaros, impulso, pullback y esperamos la continuación. Está arrancando con un poquito más de fuerza pero bueno, yo espero que se desarrolle un poco más el pullback. Entonces, yendo ya a Bitcoin, yendo ya a la última hora de Bitcoin, ¿por qué hablo de nuevos targets? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, técnicamente hablando, hemos perdido la fuerza que teníamos. Fijaros y recordad ahora qué es lo que estábamos viendo en OutUSD, qué es lo que os he dicho, ¿vale? ¿Qué pasa en este gráfico? Tenemos un movimiento impulsivo que desacelera en zona de resistencia, forma una vela de reversión en gráfico diario y la vela siguiente continúa. ¿Por qué? Pues porque todas las temporalidades están alineadas hacia una dirección. En cambio, en Bitcoin, fijaros que es lo que tenemos, un price action muy similar, movimiento impulsivo, desaceleración en zona de resistencia, vela envolvente diaria pero no hay continuación, se devuelve el movimiento para arriba. Fijaros, tenemos el triángulo que comentamos, estuvimos hablando de este triángulo, tenemos la ruptura de ese triángulo, aquí la tenemos. Evidentemente, igual que hemos hecho o que estamos haciendo en estas operaciones de Forex, donde vemos una ruptura, pullback y continuación, se puede formar o se puede testear esa ruptura, o sea, no hay ningún problema. El tema es que ayer ya comenté que no veía claro porque le faltaba bastante fuerza, así que, perdonad, os comenté que había dos opciones. Punto número uno, desde este punto de aquí, ahí estamos, desde este punto de aquí, no, perdonad, desde este no fue, fue desde un poquito más atrás, cuando yo grabo el vídeo, desde este punto de aquí, que es cuando yo estaba grabando el vídeo, os dije, hay mucha falta de fuerza, con lo cual, valor dos opciones. Una, que esto, la falta de fuerza, haga que el movimiento continúe rápido antes de testear ciertas zonas, o punto número dos, que esto se convierta en otra cosa, en un rango, en un movimiento, sin ningún tipo de dirección, en el corto plazo, hablando, ¿no? Y, pues, finalmente se confirmó la opción número dos, porque, como podéis comprobar, el precio se levantó, el precio cayó, el precio, pues, bueno, está un poquito puruleando, hablando mal, por estos niveles, ¿no? Esta parte intermedia del rango. Evidentemente, puede caer. ¿Qué quiero decir con esto? Puede caer en cualquier momento, porque punto número uno, ni somos adivinos, y punto número dos, tampoco podemos confirmar o controlar las noticias que salgan. Entonces, por mucha falta de fuerza que hayamos perdido, que ahora vamos a desarrollar un poquito más eso, pero por mucha falta de fuerza que hayamos perdido, al final puede venir una noticia y el precio se da completamente la vuelta, o, pues, bueno, no somos adivinos, con lo cual, pues, cualquiera puede estar equivocado, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, eso sí, es importante que entendáis que, en cuanto a target, lo más probable es que volvamos a buscar la zona superior. Esto es lo más probable, que podamos volver a buscar la zona superior, el nivel de los 21.570 APROX. No tiene que ser un movimiento directo, no tiene que ser que ahora Bitcoin ya se vaya para arriba de una, para arriba a este nivel de aquí, sino que me refiero que dentro de este rango, lo normal, es que de la parte inferior busques la superior, la superior, la inferior, y de la inferior a la superior. Es lo normal. Así que dentro de la falta de dirección que caracteriza los rangos, yo creo que volveremos a testear esta parte de aquí. ¿Por qué lo digo? Y ahora hablaré de los efectos que puede tener esta parte que comento, testear los 21.500. Bueno, básicamente es porque, como habéis visto en OutUSD, y esto es lo normal, cuando tú te levantas, desaceleras y te das la vuelta, lo normal es esperar un movimiento bajista, una continuación de ese momentum bajista que se ha formado, porque se ha dado la vuelta el precio. En cambio, en Bitcoin, fijaros cómo, justamente después de desacelerar el nivel de resistencia y de formar una envolvente bajista, con lo cual tenemos literalmente todos los timeframes direccionados hacia este movimiento, hacia volver a caer, el precio se levanta. Esto, como digo, no implica que no se pueda volver a caer, pero técnicamente hablando, le da un frenazo corta de raíz ese momentum bajista en el corto plazo que teníamos, porque en el momento más directo, en el momento en el que ya no solo tenemos desaceleración, sino que estamos rechazando la zona, si en ese preciso momento tú no continúas, lo que estás demostrando es falta de fuerza. Entonces, por eso comento que, ahora mismo, lo que creo más probable es que podamos volver a buscar el nivel de los 21.700, aproximadamente, 21.500, bueno, estos máximos que se han formado aquí. Evidentemente, habrá que estar pendiente, y os recomiendo que lo estéis, del mínimo de este, de lo que supondría el teórico rango, ¿no?, de los 20.600. ¿Por qué? Pues bueno, aquí lo marcamos, básicamente porque la ruptura por debajo de este nivel ya deja atrás el rango. Si el precio, por mucha pinta de rango que tenga, por mucha falta de fuerza, ¿qué tal? Por mucho tal, por mucho todo lo que hemos comentado, si el precio rompe este nivel, esto se deja atrás y pasamos de un impulso, una desaceleración, a una continuación bajista, a un cambio de tendencia al uso, ¿no? Claro, en este punto tenemos que entender los factores que entran en juego dentro de una ruptura, que es primero romper, luego cerrar y luego confirmar. No es una vela de cuatro horas que hace una sombra larga, como aquí o como aquí. No es una vela que cierra, porque luego se puede dar la vuelta, como tantas ocasiones. Es una vela que rompe, que cierra y que continúa. Así que es en lo que vamos a tener que enfocarnos en el caso de que, pues bueno, no se forme, como digo, el movimiento que creo que es más probable. Luego, si vamos a la parte superior, que es lo que creo que va a pasar, tendremos que enfocarnos en el cómo. ¿Por qué? Pues porque se puede formar en forma de canal, imaginaros. Se puede formar en forma de doble techo, es una opción, o se puede formar con intención de romper. Ahora mismo nos lo podríamos inventar y podríamos ponernos aquí a dibujar como pintores. Pero como no somos Picasso, que somos inversores, somos traders, hablamos de probabilidades, lo importante es que tengáis presente qué es lo más probable, que es poder venir a buscar este nivel de aquí y luego enfocarnos técnicamente en cómo se busca este nivel. Forma desacelerada, intención de ruptura, con algún tipo de patrón, tendremos que enfocarnos, ¿no? Ahora mismo no tenemos suficientes datos, pero sí que podemos marcar un poco que es la predicción en este sentido. Entonces, algo que nos puede ayudar, ya no en el corto plazo, que es un poco lo que os he definido ahora, sino en el largo plazo, es analizar el DXY. El DXY es el índice donde operamos, o comparamos, mejor dicho, el dólar estadounidense versus una cesta de divisas extranjeras. Entonces, si este índice sube, lo que marca es un comportamiento del dólar mejor que las demás divisas. Y normalmente, cuando el dólar se comporta mejor, es porque la gente o los inversores perciben algún tipo de riesgo en el mercado y lo que hacen es depositar su dinero en dólares, que es la divisa refugio por excelencia, porque no vamos a entrar a hablar de qué pasa las últimas décadas y quién ha sido el país dominante en el mundo estas últimas décadas, ¿no? Como podéis comprobar, no es coincidencia que el mercado bajista en criptomonedas, en mercados tradicionales y en diferentes materias primas y divisas coincida con una valoración mejor del dólar. Entonces, como podéis comprobar, está haciendo un movimiento bajista que ya lleva varias semanas, pero esto, al fin y al cabo, significa un pullback. No se puede comparar este movimiento bajista de aquí con este movimiento bajista de aquí, porque ¿qué tienen en común? Solo tienen en común que veníamos de rechazar el máximo anterior, la parte superior del canal. Técnicamente hablando, a efectos técnicos, lo que podéis comprobar es que se siguen, en este punto se han marcado claros máximos crecientes, algo que aquí no se formó. En este punto se ha hecho un pullback por encima del mínimo anterior, lo cual es este punto de aquí, y ese pullback coincide con una zona de soporte súper importante. Así que, este movimiento, solo porque coincida con un rechazo de la parte superior del canal, no se puede comparar. Entonces, evidentemente, si seguimos viendo una debilidad del DXY, esto va a seguir favoreciendo el pullback en el que nos encontramos actualmente en las criptomonedas y en otros activos. Pero seguimos en niveles de soporte muy importantes para hacernos fuerte en este sentido, dar una continuación y que esto represente un movimiento bajista extra en todos los mercados. Así que vamos a tener que estar muy pendientes en este sentido. Como podéis ver, la caída en forma de desaceleración es evidente. No estamos cayendo con fuerza, igual que se puede subir con fuerza. No estamos cayendo con fuerza. Va cayendo, va tirando, pero de forma relativamente desacelerada, con lo cual podría ser algún tipo de señal que podríamos tener presente. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.